Diputado Negrín. Señor Presidente, Honorable Cámara, vengo a pedir el tratamiento sobre tabla de los expedientes 44-64, 45-50, 45-76, 45-75 de nuestro bloque que expresan el repudio a los hechos de violencia acaecidos en Jujuy y a la brutal represión en Tucumán como a la falta de transparencia y a las denuncias de fraude que sobre esa provincia ocurren a la última elección. Señor Presidente, Honorable Cámara, estamos frente a la finalización del mandato de un gobierno democrático elegido por el pueblo, pero no podemos dejar de confesar la situación que estamos atravesando frente a la enorme crisis de las instituciones. Está hackeada la democracia, está sitiado el sistema institucional argentino a través del sistema electoral. Parece que volvemos al siglo pasado, sospecha de fraude, legitimación de sistemas feudales en varias provincias de la Argentina, mirada con complacencia frente a la violencia política alentada desde el Estado al que financiaron y aplaudieron con Boijujuy y que al final no podía ser otro inexorablemente que la muerte. Tucumán, señor Presidente, inexorablemente fue el grotesco de un modelo feudal que en muchas provincias de la Argentina hace muchos años subsiste y que ahora se mostró con toda la impudicia. Urnas quemadas, denuncia de fraude, voto cadena, balazos, represión, todo lo que vimos por televisión en la Argentina. Pero quiero decirle que este sistema prebendario, retrógrado, que aún subsiste en la Argentina, permite advertir que no competimos entre partidos, ahí se compite contra el Estado. Hay sistemas electorales provinciales que en muchos casos en nombre de la autonomía se han construido andamiajes para sostener feudos afirmados, obviamente sobre la base de profundizar la pobreza y la indigencia. colectoras, 3.000, 4.000, 25.000 candidatos, ley de lema cuando les conviene. Son sistemas electorales que hay que entender que están desvinculados de la Nación. Les importa un comino quién es el Presidente. La idea de esos capangas es sostener un sistema electoral propio que les permita seguir siendo gobierno para negociar con el Presidente sin importar si entrega federalismo a cambio que le tributen votos cautivos al momento de la elección. El error más grande que ha cometido este gobierno en nuestro criterio, que podría haberlo hecho, es que cultivó muchas veces y eligió de socios esos modelos feudales. Los miró con complacencia. Eso fue Tucumán. Y terminó viciado. Se siente quien se siente ya en la Casa de Gobierno. Escuchar expresiones como ¿Qué importa si son pocas urnas las que se queman? Recuerden a Cristina Fernández de Quínez, lea la, lo que decía en el 2003 cuando se quemó una urna en Catamarca. Se vuelve contra todos y yo tenemos este sistema en la política argentina. Contra ustedes o contra los que vienen. Son sistemas preexistentes a las provincias. Obedecen a los caudillos sin importar el color político que logran complacencia. Y Jujuy es el dolor más grande de una Argentina. Se lo digo al peronismo porque en Jujuy se creó un Estado paralelo a un gobierno peronista. Un Estado paralelo que constituyó casi un ejército civil que tiene escuelas, que tiene viviendas, que construye sin rendir cuenta, que da trabajo, que maneja la obra pública y que además de eso tuvo el peor error por parte del gobierno nacional. Cada vez que fueron denunciadas las atrocidades que se cometían por parte de ese verdadero ejército civil que fue la Tupac Amarú, era recibida a Milagros Salas en la Casa de Gobierno y aplaudida en las alfombras rojas, como si hubiese mirado con rabo de ojo, con complacencia, lo que se hizo. Es un problema sistémico, ya no es de la urna solo. Es una concepción de cómo en las provincias se puede divorciar de la Nación. El federalismo le es absolutamente secundario. Por eso actúan de esa manera. Señor Presidente, Honorable Cámara, hacia el futuro, hay que salir de esto. Hay que ir a un sistema electoral con un fuerte pacto político federal para recuperar a la Nación. Que actúe con transparencia, que termine con ese sistema caudillesco a donde se instalan en el gobierno y confunde a lo público con lo privado. Se enriquecen y sobre la base de la miseria, sobre la base de la pobreza, lucra la dignidad de la gente. En los 90, Santillán hacía piquete en Jujuy, cortaba la ruta, pero en los 90 Santillán no tenía un Estado paralelo como el que el propio gobierno creó, financió, aplaudió y sostuvo durante estos 12 años y que ahora se vuelve en contra del sistema democrático. Debe pronunciarse en la Cámara del Estado para repudiar la violencia, la muerte y el sistema feudal que existe en la Argentina. Gracias, diputado. Gracias, diputado.